Música Un saludo especial para todos nuestros amigos de redes sociales, que alegría saludarlos y orar por todos ustedes desde aquí, de esta parroquia y colocarlos en la presencia de Dios Un saludo para nuestro hermano youtuber, para nuestros amigos del Facebook Live, para todos nuestros amigos de las redes sociales Un saludo para tu hermano de casa, empresario, joven, niño, saludarlos con gran alegría y colocarlos siempre en el nombre de Dios Hoy quería hablar de San Luis Orione, primero hay que decir que su presbítero nació en el año de 1873 Fue un hombre que se dedicó al conocimiento de Dios, dedicó su vida al conocimiento de Él Estuvo al lado del sacerdote, luego se retiró por asunto de enfermedad Más adelante, todo hizo toda una obra, especialmente en bien del necesitado Tanto así que fue la mano derecha en tiempos de crisis económica y difícil De unos pueblos que dio la mano a todas estas personas o pueblos necesitados Hoy quería hablar del profeta Oseas Y el profeta Oseas nos habla de que hay que alejarnos de las obras de nuestras manos Hay que alejarnos de todas aquellas cosas que realmente a veces no traen sino tristeza y angustia A veces lo que pensamos que es un buen proyecto, a veces no puede ser lo mejor Y eso es lo que pronto Jesús en algún momento nos habla A veces nosotros tanto confiamos, a veces en las personas que nos pueden defraudar Y Él dice, no Señor, no podemos hacer eso Hay un Dios que lo lee todo, que lo hace todo, que es posible todo Pero si nosotros realmente confiamos en la presencia de Dios Él nos ayudará a iluminar para poder entender y poder hacer lo que realmente podemos hacer La invitación que nos hace Oseas es eso, o sea, a veces a no confiar ¿Por qué? Porque era que en ese momento estaban confiados que en Siria Los defendiera en aquella época frente a muchas dificultades Y le respondiera ante las situaciones difíciles Y resulta que nunca recibieron ese exilio, esa ayuda Porque ellos confiaban en todas las cosas que ellos hacían Y resulta que siempre había una desesperanza porque nunca recibieron absolutamente nada Entonces, ¿qué pasó? Le dice, no Señor, tenemos que volver a nuestro lugar Nuestra desobediencia, mire a dónde nos lleva Realmente existe un Dios que nos busca lo mejor para nosotros Que busca realmente que seamos hermanos, que seamos una familia Y que realmente busque el éxito para nosotros Bien lo dice el Evangelio cuando hablaba especialmente sobre los mandamientos Y este Saduceo le colocaba a Jesús la prueba Le decía, este maestro de la ley le preguntaba a Jesús Bueno, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y entonces hablaba de los dos, que dice, amar a Dios sobre todas las cosas Y amar a tu prójimo como a ti mismo Y entonces, este hombre que le pregunta a Jesús Le dice, muy bien maestro, se ve que conoce muy bien la ley de Dios Y entonces Jesús le responde Usted no está muy lejos del reino de Dios Hablar de esto con sensatez significa hablar con madurez Hablar de las cosas que realmente así son Y deben de ser así O sea, cada vez que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo Como realmente es, ese día podemos hacer muchas cosas En beneficio de él, en beneficio de Dios Ese día podemos decir que podemos hacer muchas obras Porque no va a tiranizar a mi hermano Por el contrario, lo va a aceptar como es Voy a ayudarnos mutuamente Sin, obviamente, irrumpir en su libertad Sin él irrumpir en la mía Respetándonos cada uno en su lugar y en su puesto Haciendo lo que nos corresponde Pidamos al Señor que sea una bendición para todos nosotros Tratamos de nosotros entender esa palabra de Dios Para que realmente sea ese mensaje de esperanza Para nosotros aún en los momentos de gran dificultad Bendiciones 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 Bendiciones